Frustraciones Frustraciones Desengaños Desilusiones Que hacen daño Amistades En los pones Y en colegas Que poco males Borrante las de las duenas Y esa peña que no se queda Con mordidades Posibilidades Ocupaciones anormales Tres mordimientos Que van cociendo El colega Vives el cuento Ya no hay nada más Ya no hay nada más Que hacer aquí Ya no hay nada más Ya no hay nada más Ya no hay nada más Que hacer aquí No hay nada más 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 Que hacer aquí Ya no hay nada más Que hacer aquí Ya no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más